El del Sabadell, buena primera parte, os adelantasteis, pero luego es que la calidad del Sevilla cuando aprieta, ahí está, ¿no? Sí, hemos hecho buena primera parte, ya hemos tenido la pelota bastante, hemos tenido ocasiones. Lo demás aguanta bien, un equipo de primera, bueno, está arriba y un gran equipo. Pero bueno, en el segundo tiempo la verdad es que la fuerza nos ha podido un poco, el desgaste del primer tiempo lo hemos notado. Que ellos tienen un futbolista de calidad y bueno, y tienen mucha efectividad arriba también. ¿Os quedáis con esa primera parte, no? De cara también a la liga del fin de semana. Sí, bueno, nosotros la eliminatoria está claro que la perdimos allí en Sabadell, bueno, veníamos aquí para intentar hacer un buen partido, coger confianza, sentirnos bien. Bueno, el equipo ha hecho una primera parte buena, luego quizás el segundo gol y el tercer gol de ellos lo hemos regalado a nosotros. Pero bueno, está claro que son mejores que nosotros y hay que aceptarlo. Muchas gracias. Gracias.